Yo voy a construir mi casa como veis, de baja es, y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa como veis, de madera resistente, luego muy rápidamente y toco mi violín. Yo voy a construir mi casa como veis, ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. No tienes tiempo de jugar, de cantar. De bailar, solo sabe trabajar. Trabajar es importante, no me puedo distraer, ya veré si viene el lobo, muy seguro yo estaré. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. En la nariz le pegaré, un lodo yo le haré, a la patada le daré, en el barro lo hundiré. Siénteme al lobo, siénteme al lobo, siénteme al lobo feroz. Abre la puerta y déjame entrar. Por nada pienso dejarte entrar. Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¡Volver Rayos. Bueno, sois muy listos para mí Será mejor que me morche ¡Se ha ido! ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién es? Una pobre ovejita soy, sin saber a dónde voy Por favor, abrid y no me dejéis aquí Por ahora, pienso dejarte entrar Con esa piel de abejo no me vas a engañar Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré ¡Aaah! ¡Aaah! Besos dije que pasarían Si ese lobo aparecía Solo el ladrillo resistiría Ahora al menos a salvo estáis ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién es? Vendo maravillosos cepillos Para poder pagarme los estudios ¿Gracias? Si pensáis que ahí no entraré Soplaré y soplaré y la casa derribaré ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!